La literatura y el cine han vivido a lo largo del tiempo un idilio constante. Los cineastas beben regularmente de la fuente de inspiración de la palabra escrita. De manera más o menos fiel, ellos han ido convirtiendo en imágenes concretas aquellas historias que el lector construía libremente en su imaginación. Han materializado espacios, puesto cara a personajes y banda sonora a las palabras. Pero en el proceso de adaptación hay cosas que de forma inevitable deben cambiar o quedarse por el camino. Llevamos cinco minutos metidos en la comitiva y ni te has dado cuenta, me reprochó mi amigo. Ahora viene lo bueno. Y sin embargo, eso en la peli es... Todos, incluido Telmo, alucinan... Porque la literatura y el cine son dos artes complementarias. Pero con lenguajes muy diferentes.